Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana al Club Sport porque se viene un festival muy pero muy importante, quiero que ustedes me cuenten de qué se trata y obviamente cuándo y a qué hora lo van a realizar. Hola, qué tal, cómo te va. Sí, es un festival que nos propuso él, que hace 3 o 4 años que venimos haciendo, estuvimos con la pandemia de 2 años de no poder hacer nada, y ahora vamos a retomar y vamos a hacer un festival de voz y él nos va a explicar cómo es, las entradas están anticipadas en el club, están en el Facebook, en las redes sociales, la entrada va a salir mil pesos, adelantada vale 700 pesos, hay acá en el club, en Fotorrones, donde ustedes quieran tenemos la posibilidad de vender la entrada anticipada. Bueno, justamente, un festival de boxeo, como bien decía el negro, digo, 2 años sin actividad, sin poder realizar este tipo de encuentros, me imagino que este debe tener como un nerviosismo, supongo, diferente, justamente porque, bueno, después de 2 años sin nada. Bueno, gracias a ustedes por hacer una nota y difundir este hermoso deporte que practicamos. Sí, después de 2 años con la pandemia, estuvo muy complicado el tema amateur. A nivel profesional nosotros seguimos viajando con los profesionales que tenemos en Salto, tanto Itaca Ruiz como Gisela Ábalos, que va a ser la chica que va a combatir a nivel profesional este viernes 15 acá en el Club Sport. Y tiene un llamativo importante también porque vuelven boxeadores a la actividad, un ídolo de Salto como es el terrible Perata, Hernán, después de 4 años de inactividad que había dejado el boxeo, vuelve, da mucha expectativa a uno de los mejores boxeadores que dio los últimos años en la República Argentina como amateur. Está Ezequiel Pérez también, es un buen proyecto, y después complementan chicos del gimnasio como Víctor Ábalos, Facundo Giacardo, que es un chico nuevo, Melanie Ramírez, una chiquita de 16 años con un buen futuro, Suto, un pibe de Carmen Dareco que también está bajo nuestra órbita, y bueno, siempre la gente del pueblo vecino que quieren venir a Salto, que los acoge muy gratamente, se pelean para venir, quieren todos venir a Salto, y por eso estamos muy contentos, y lo que más me recalcan es que les gustan los jueces y los árbitros que traemos, que les dan paridad y no hay ventaja a nivel local. ¿Es con fin competitivo? Sí, es todo con fin competitivo, la chica Gisela Ábalos, la profesional que tenemos en Salto, que ya viene combatiendo por Taze Sport hace mucho tiempo, va a pelear con Elizabeth Brites, una chica de Rosario, que ya mañana ya va a estar en nuestra ciudad para competir el viernes. Quiero decir que hay mucha expectativa, estamos muy contentos, después de lo costoso que es los festivales de Vogue más profesional, gracias al apoyo del Club Sport, que siempre están a través de Rebotar o de Garabano, siempre están predispuestos a apostar por este deporte, igual que los demás clubes, no nos podemos quejar porque siempre ellos están dispuestos, pero bueno, elegimos Sport por darle continuidad a ellos que nos están apoyando continuamente. Y la gente, digo, el público en general, ¿puede venir a ver el festival? ¿Puede ser parte? ¿Está abierta a la comunidad la invitación? Sí, como siempre nosotros damos ventaja anticipada porque un festival profesional es muy costoso, no va a ser costoso este festival a nivel de entradas, va a estar anticipada que andan dando vuelta a la venta, 700 pesos, yo calculo que vamos a vender hasta la mañana, o sea, quedan pocas anticipadas, pero bueno, y después mil pesos en portería, en los festivales grandes de Teiceport están costando dos mil pesos, pero nosotros le queremos dar la posibilidad a toda la gente que no está viendo nuestros púgiles, además a los profesionales que siempre por redes sociales la van a ver en vivo, a una Gisela Ábalos que ha tenido una preparación formidable, está muy contenta esa porque venimos compitiendo en distintas partes del país y la gente, salvo que lo vea por Teiceport, no tiene la oportunidad de verla y más en vivo. Bueno, reiteranos entonces, día y horario de este festival. Bueno, el día va a ser, este viernes 15, va a empezar a las 22 horas en punto, como estamos acostumbrados nosotros, con un espectador o 500 espectadores, empieza siempre al mismo horario, elegimos el Club Esport por sus comodidades, va a estar todo calefaccionado, hoy en día hace mucho frío, nosotros queremos que la gente se sienta cómoda, un gran servicio de cantina que va a poner el Club Esport y gente nuestra, y lo estamos esperando, no sé si estamos nerviosos, queremos que los chicos también compitan en nuestra ciudad, después de tanto tiempo, así sus familiares y su gente amiga los pueden ver arriba del cuadrilátero y que puedan mostrar sus virtudes dentro del RIS. Señores, felicitaciones, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.